Don Alfredo Perdiguero, una manifestación que meten en medio de Chueca para provocar un conflicto, ¿lo tenían preparado la señora Alaya y el señor Marlaska? ¿Fueron las cloacas del señor Marlaska las que prepararon esto para que no se hablara de lo de Mondragón? ¿O simplemente fue una casualidad, como dice la señora González? Mire, Jesús Ángel, una manifestación contra la Agenda 2030. No entiendo que circulase por justamente el barrio de Chueca cuando lo más visible sería por el centro de Madrid, sería por la Castellana, sería por Colón, por cualquier sitio, excepto por el barrio de Chueca, que evidentemente es, como usted sabe y todos sabemos, el centro neurálgico del colectivo homosexual en Madrid. Es decir, un barrio muy caracterizado, muy característico y que, por tanto, yo creo que no cabría convocar una manifestación ahí contra la Agenda 2030 porque, evidentemente, esa gente no tiene nada que ver con la Agenda 2030. Bien, primera. Segunda, como se ha publicado y sabe usted y saben los espectadores, el jefe de seguridad de la delegación de Gobierno, inspector jefe de la Policía Nacional, llamó el viernes, el día anterior, para preguntar si ese que figuraba en los papeles era el de siempre. Es decir, uno que estuvo detenido en el 2002, de los Ultrasur, violento y, evidentemente, del grupo de extrema derecha. Y le dijeron que, evidentemente, era quien era. Por tanto, el viernes, el jefe de seguridad de la delegación de Gobierno sabía este hecho. Ahora, yo le pregunto, ¿usted piensa que si el jefe de seguridad no sabe que hay gente de extrema derecha detrás de ese grupo, no se lo va a comunicar a quien corresponda para que, como usted ha dicho en la entradilla, modifiquen el recorrido, anulen la convocatoria, les niegue la convocatoria o cualquier otra situación para evitar, evidentemente, conflictos con la gente que habita en ese barrio? Pues aquí hemos visto que, con un hecho muy puntual, Jesús Ángel, ya ha habido hasta dos intervenciones de la delegada del Gobierno para dar explicaciones al respecto de esa marcha. Es decir, ella autorizó, diciendo que, bueno, que en principio era un derecho fundamental, cuando día a día o muchos días se deniegan sistemáticamente o se cambian el recorrido o se dice que se hacen en otro lado. Día a día. Y que vemos que en muchos casos hay que recurrir a los tribunales para que esa manifestación se autorice judicialmente. Pero, en este caso, lo raro es que 100, 110 personas a las cuales los compañeros se identifican al empezar el recorrido, por tanto, saben quiénes son, y que uno, casualmente, de los convocantes es uno de los líderes de España 2000, que todo el mundo sabe que es de extrema derecha y que, evidentemente, saben lo que dicen. Y, aun así, la delegada del Gobierno autoriza, yo digo, Jesús Ángel, que aquí no sé con qué fin lo han hecho, no sé con qué fin lo han utilizado, pero vemos cómo se utiliza sistemáticamente. Para taparlo en Mondragón, al final resulta que es que la extrema derecha, la extrema derecha, eran 100, 110 personas. Y por cuatro personas de este calado ya vamos a ser todos malos, pues, mire, Jesús Ángel, yo se lo vuelvo a repetir una vez más, no se puede criminalizar a todos por el mismo sentido. Y, desde luego, al igual que han sancionado, como dicen, con 600 euros a los convocantes y con 800, aquellos a los que, los compañeros de Seguridad Ciudadana, los compañeros de la UIP, los antidisturbios, que allí estaban, como usted ha dicho, y que les pillaron objetos que no pueden llevar en las manifestaciones, ¿por qué no les imputan un delito de odio para que todos sepamos qué ha pasado realmente, quién les ha motivado, quién les ha dicho que sí o que no y de qué manera? Porque es que, Jesús Ángel, cuando vemos cómo se llena la boca con los delitos de odio puntualmente, y en este caso que todos queremos saber la verdad, no les imputan un delito de odio, mire que huele mal, Jesús Ángel, mire que huele y suena mal.